Desde Santiago de Chile, en los estudios de Austral Beat Records, presentamos, presentamos, mixtapes, mixtapes sessions, artistas electrónicos, desde Sudamérica, al planeta, soy Rodrigo Gallardo, y este es mi mix para Austral Beat Radio, espero que lo disfruten con todo el corazón de Latinoamérica. Austral Beat Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Defenderemos lo que somos Encontramos lo que somos Australia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si no creyeron en lo que duele Si no creyeron en lo que quede Si no creyeron en lo que lucha requested que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Una masa y cuecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escenas, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canteras. Australia Beat Radio Si no creyera en la locura, en la garganta del cizontre, si no creyera que en el monte, se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Australia Beat Radio